Estamos de vuelta en un show con Tuti, ya llegando al final de nuestro programa, ya tenemos aquí a todos nuestros papás invitados, ojalá y pudiéramos tener aquí mil, dos mil, tres mil sillas más para poder tener aquí a todos esos papás extraordinarios, que solo sean tres mil, pero una muestra más representativa de la gran cantidad de padres extraordinarios que hay. Por supuesto que hay personas, como en cualquier relación, que tuvieron algún conflicto, digámoslo de esta manera, con su papá o con su mamá, que aún tienen sentimientos encontrados o que no han resuelto algo, y yo creo que la invitación es a que cualquier cosa en nuestro corazón que no se sienta bien, hay que resolverla, hay que buscar la paz en nosotros, aprender a perdonar, aprender a acercarnos, a tender una mano, a sonreír, a soltar, eso que a veces no nos gusta o nos cuesta tanto, más bien soltar. Y ya que tengo a todos ustedes, les agradezco, número uno, el estar aquí con nosotros, su tiempo, las historias tan lindas que nos han contado, ese corazón gigante de padres, muy feliz Día del Padre para todos ustedes. Y ya, como nos quedan minutitos, nada más quisiera que cada uno nos diera, o les diera más bien a toda nuestra audiencia, algún consejo de padre, algo que les pueda servir a los padres que nos están viendo. Y quisiera empezar contigo, Juan Carlos. Ok, gracias. Bueno, lo que me resta de decirles en cuanto a la vida de padre, es que es una elección y como tal debemos de tomarla con esa responsabilidad, ¿verdad? Así que los exhorto a todos los padres a que si elegieron esa situación, que seamos responsables con nuestras esposas y con nuestros hijos, ¿verdad? Que realmente lo necesitan. Gracias. Don Edgar, por favor. Aconsejar mucho a los jóvenes y a los nuevos papás, que verdaderamente lo más importante es orientar bien, bien a sus hijos, religiosamente también, teniendo de base a Dios, y que verdaderamente tomen la responsabilidad de lo que es ser uno padre, porque no es tan fácil solo engendrar y no ser uno responsable. Así es. Alberto. En caso mío, soy generis porque son pocos los papás que han podido estar al lado de sus hijos cuando nacieron y algunos no estuvieron por voluntad, no quisieron estar. Los que tienen las circunstancias, las circunstancias mías, mi consejo sería, búsquenlos, den la oportunidad de que conozcan quiénes los engendró, tienen el derecho, porque es un compromiso que adquirimos cada ser humano con las personas que traemos al mundo y que después las circunstancias o el destino dirá lo contrario, o lo que sea, pero el compromiso es buscarlos, encontrarlos, y demostrarles que tuvieron afecto y que fueron deseados en el momento que fueron concebidos. Importante, gracias Alberto. Don Rubén. Bueno, pues para decirles que como lamentablemente no podemos evitar estas situaciones, agradecerle a todos los que están acá y pedirle a Dios que apoyen, así como a mí, a todos los demás, los que ya estamos y los que faltan, porque tendrán que pasar algunos, los que no lo querramos. Pero se hace con todo el corazón y este es el gran ejemplo que usted hoy nos ha dado también. Miguel, vamos contigo. Yo creo que lo más importante es exhortarlos a que tengamos una buena comunicación con nuestros hijos. Creo que somos un pilar importante en la educación de ellos y si no somos nosotros, alguien más lo va a hacer y no lo va a hacer como nosotros queremos. Creo que debemos de ser unos papás amorosos, por sobre todo, a pesar de que tenemos el estereotipo que al hombre le cuesta mucho darle amor, demostrar amor, yo creo que somos el pilar importante para que nuestros hijos crezcan como deben crecer, demostrar mucho amor y mucha comunicación. Definitivamente. Emanuel, termino contigo. Sí, Tuti. Primeramente, mi deseo siempre es inculcarle siempre el temor a Dios, a mi hijo. Inculcarle primero los buenos valores, los buenos principios que da la vida, porque realmente los hijos lo toman a uno como ejemplo. Si uno hace algo, él lo quiere repetir y él lo quiere hacer. Y yo me he dado cuenta de eso porque es una experiencia muy bonita cuando él se ríe conmigo o tratamos de hacer ese vínculo. Claro, claro. Y pues, inculcarle los buenos valores, como te digo, ¿verdad? Y aparte que también la paciencia con ellos, porque realmente instruirlos, llevarlos por el buen camino, a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que parte de los retos de ser padres, en este caso ser papás, obviamente yo soy la mamá, pero creo que compartimos eso, padres y madres, es no solamente esa gran misión que tenemos de educar y de criar seres humanos de bien, sino de reeducarnos y recriarnos a nosotros mismos, porque como bien lo decías tú, con el ejemplo vamos enseñando muchas cosas y con el ejemplo les vamos diciendo cómo es que es ser un ser humano. Entonces, es un gran reto y muy felicidad del Padre para todos los que nos están viendo nuevamente. Quiero mandar unos saluditos más que nos quedan por aquí y, bueno, mil disculpas a quienes no pudimos trasladar los saludos. Ojalá usted lo pueda hacer en su momento a su papá. Y en lo que los doy, quiero contarles que algunos patrocinadores quisieron dejarles algún obsequio a nuestros papás invitados hoy para que vayan a disfrutar con la familia. Y para mientras, doy entonces el saludo para, dice, el papá más genial del mundo y gracias por tus sacrificios, Estuardo López. Un saludo para mi papá Carlos Fuentes, que lo admiro mucho, y para Brian Ogaldez. También para todos los papás de los productores, de los camarógrafos, de los editores, de cámaras, de todos los que están con nosotros, de luces, de utilería, bueno, todo el equipo que trabaja para un show con Tutti de Guatevisión en general también. Un feliz día del Padre para todos los papás que, de alguna manera, han contribuido a que esto se pueda hacer, porque sin ese granito de arena que pusieron para poder tener a los seres humanos tan extraordinarios y profesionales que tenemos aquí con nosotros, pues no se podría hacer. Así que nuevamente, muchas gracias. Ya les vamos a dar entonces el obsequio. Aquí los tenemos entonces. Se los paso de una vez para que lo disfruten. Aquí está. Muy bien. Muy feliz día del Padre. Que la pasen muy bien. Muchas bendiciones. Gracias por esas historias tan lindas y esos ejemplos tan maravillosos que hoy hay compartido con nosotros. Y nosotros aquí detenemos, terminamos nuestro show con Tutti deseando lo mejor de lo mejor para ustedes. Un beso enorme nuevamente para todos los papás. Que Dios los bendiga. Les dé mucha sabiduría y mucho amor para trasladar a sus hijos en esa gran misión de la que hablábamos hace un momentito. Hasta entonces, Vera. Pásenla muy bien y que tengan una bonita semana. ¡Gracias! 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 La tenía planeada, ¿verdad? Tenía cinco meses aproximadamente cuando nos casamos. Entonces ellas están empezando a ser madres, están empezando a ser esposas, sin aún ser mujeres. Tengo el apoyo de mis papás. Ellos cuidan al bebé, sí. Pero al final el bebé pasa la mayor parte del tiempo con los abuelitos o con la abuelita. ¡Gracias! ¡Gracias! Televisión.